Uh... Hoy voy a empezar a transmitir por si acaso Puta la wea, me ponen un click derecho Choo... No quería varias... Puede ser que no tenía ganas de que transmitieran ¿Qué pasó? ¿Por qué no están todos los cerdos? Están alterados ¿Están alterados? ¿Qué? Hay un montón de cerdos Hay que ejecutar unos cuantos ¿Por qué tienen agua? ¿Dónde hay agua? En los cerdos, ¿no? Sí, hay un ruido raro Será como que los estuvieran golpeando ¿Por qué? ¿Volverse demente este server? Así que... Si... 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 ¿Y putato para qué es esa cuestión de lugar de uno por uno? No sé... ¿Va a poder lucirse? Está demente Está demente Está demente... Está completamente desquiciado Putato está desquiciado Putato, puto Putato, ¿conoce la locura? ¿Está transmitiendo, por qué? Si... Si, pues ya avisé Putato es que te puta la... ¿Vale? Pero... Evolación de cerdos Vuelve una mina que... Ah, no! Mentira Voy a hacer lo que dije A mi de repente, si quiero hacer algo Mi cerebro hace otra cosa La idea es clavizar al aldeano Y ubica que habían cuerdas ¿Dónde están las cuerdas? Aquí están Vamos a hacer una zona de aldeanos, ¿no? ¿Qué bloque sería bonito? ¿Qué bloque sería bonito para hacer un lugar de aldeanos? ¿Quién adelanta, weón? ¿Quién tiene anta? ¿Ah? ¿Quién tiene anta? No, porque adelanta Perdón, deja sacarme el pene de la boca ¿Tiene anta? Sí ¿Aquí está mi caballo? ¿Qué hace acá? ¿Juan? Vámonos para... El TikTok que subiste, Jorge, weón Aparece... En el chat, weón ¿Cómo regalo un choclo o una wea así? Ah, sí No podía evitarlo Pero bueno, nadie va a entender ese interno, weón Ah, weón ¿Qué pasa, weón? 120, weón Qué chucha, weón ¿Qué pasa, weón? Está jugando a Valorant Vamos a tirar, weón Problemas del tercer mundo ¿Dónde he visto? Weón Lo perdió todo, a ver Creo que le iban el huequito A ver, la aldea más cercana... ¿Dónde está? Para acá creo, ¿no? Sí, había una aldea... Al árbol... Eso... Por el puente que Rancio se quiso... Ahí está, sí Ahí está, ahí está Ya Vamos, estamos acá al lado Vamos a hacer un... Un lugar donde dejarlos metidos por mientras Vamos a hacer un hoyo Falta mi balde ¿Qué me robó el balde? No, pero... Probablemente lo habéis perdido de las muchas veces que te moriste ayer No, me morí ayer, weón Ah, no, es verdad Salimos invictos de Leonel No murieron nunca con el Leon Nooo Y si alguien dice que lo contrario Es huequito Mentira ¿Por qué un balde se hace como... Como una B? ¿Qué cosa? Un balde porque se hace en V Como el emote 2.V Está inspirado en eso En la grasa ¿Un balde? Sí Increíble Es que muy llantado abajo a la supervisión de la grasa ¿Sería arruinar el lago? ¿Va a hacer una... Un cultivo de azúcar encima del lago? No, no sería arruinarlo ¿Por qué? No sé si me ocurrió No, no, que tú dijiste, sería arruinarlo, no? No, no te voy a arruinarlo Ahí va Chaaaaa A ver tiene una forma mejor ¿Cuál? No, no creo que sea la mejor La que se te ocurre de ti No sé si... Pepe, pesca el vogue que está abajo Creo que tiene que estar al lado Puta, hay que agarrar al aldeano No sé, voy a agarrar espacios por... Ah, sí, sí Voy a agarrar hoyitos entremedio Voy a agarrar... Ah, no sé, voy a agarrar al aldeano con... Cuerda No sé, voy a agarrar al aldeano con... Cuerda No sé, voy a agarrar al aldeano con... ¿Valde? No, si no son unos animales, po Están muy cerca de serlo Juego de respeto, po Subete al aldeano, hueco Subete No, no No, no Uy No, tengo que ir ¿Cuántos aldeanos crees que se valgan... ... sean suficientes? Nadie me ha visto un video ¡Pero! ¿Cuántos aldeanos se necesitan para la granja de hierro? Creo que dos ¿Dos no? Yo me acuerdo que el... ... el... ... Ariel cuando hizo el... ... el otro server había... Bueno, no me acuerdo No me acuerdo Tienes que caer a un aldeano que los provee de... ... de alimento Y ahí necesitas dos, necesitas tres Y necesitas poner en la esquina No me acuerdo si son... ... ocho o siete Buena Te le voy es ¿Cómo está ahí? ¿Cuántos aldeanos se necesitan para...? ¿Voy que onda el traes? ¿Tienes ingeniero en Minecraft? Claro Tienes un... Tienes un magistra Oye, Iván Si me pongo a jugar Valorant y soy malo... ... me discriminaría Da igual Si Si Viste Yo sabía que en el fondo era... ... clasista Clasista Racista Pero... Pero es sincero Vamos a motear porque no escucha nada Dale, dale a motear Vamos a ir hablando solo Pero es sincero Podría haber dicho no como... Como se te ocurre Podría haber dicho... Como los va... Bien Bien, bien Aquí Me da mal Aquí tratando de ya... Eh... Tener aldeanos en la casa Voy a ejecutar un par de cerdos Lo siento, pero... Hace mucho ruido Silencia a los animales, po Ah, verdad, po Creo que está mal Ha sido un mal día Sí Maldía para arreglar máquinas de café Que no me paga la licencia esto para estarlo, mon Ah, por eso Oye tú... Hay una forma de hacerlo más eficiente Oye, si todavía no termino, weón Ah, pero ya sabés cómo hacerlo Voy a hacer un hoyo en medio nomás Se nota que fue un mal día, man Se nota que fue un mal día, man Maldía para arreglar máquinas de café en Chile Sí... Sí, fuiste el primero en llegar Es como el Erick cuando anda enojado Se quita con todo Se quita con todo Es que... Es que... Es que... Es que le raja por naturaleza Ah, cuando dijo eso del... El lunes Dijo, el lunes me lo traí Pa La cara Dijo, el lunes me lo traí Jeje El lunes me lo traí Pa Jeje Sin vergüenza Le digo Es un grande Puta el mono pesado, man Ven, aldeanos, choto Vamos Vamos El Uber de la esclavización Claro Es verdad, estos aldeanos se van a hacer esclavos No van a laburar por nada Van a ser un chileno promedio Mañana el franco El franco El franco mañana Va a derrapar ¿Cómo? Te pregunto a Telecreeper ¿Cómo te trata la vida mañana? Nadie sabe lo que pasa Mañana? Mañana debo ir a Melipilla A Melipilla Es medio... Y de la casa Lo bueno es que no me tienes que ir a la bodega No tienes que mamarme el taco a la pega Ah, bueno ¿Sabes que llegué ahí antes? Vamos a darme la hora ¿A la casa? Sí Puede ser, sí Si me da la gana me voy a venir antes No me has pagado la licencia No me has pagado la licencia y yo no trabajo Bueno que la pega no tiene nada que ver Hay sapre de mierda Bueno, así funcionan las cosas en China En este país choto Por eso El... El... El domingo voy a dibujar un pico en la papeleta Iba a hacer lo mismo Andar trabajando por estos giles Un amigo me agarra para el lecío porque voto nulo Y... Como que así como... Es típico que dicen No, le estás diciendo el juego a la derecha No... Esto es una raja Métete el uso en la raja Creo que salga a la derecha y salga a la izquierda Vamos a estar como argentina Vamos a... A dormir Van a empezar a exponer enemigos en tus cultivos No... ¿Por qué? Maduro, maldito maduro, Juan Tenía el hoyo en el tobillo No, ya no es... O sea, sí, todavía tengo un hoyo Pero ya no es... No está abierto Hay cicatrizado Pero igual... Sí, igual de repente me duele Como... No sé... Cuando te está sanando una herida Como que cuando... Como que de repente igual te vean sus tirones Como que te pegan tus dolores Pero es menos... Queda la piel tirante cuando hay... Sí, pues... Aparte se me está haciendo la mea queloide, Juan ¿Qué es eso? Cuando te queda como... Una protuberancia así... ¿Te acordáis lo que tenía en los brazos? Oye, esos cortes que tenía Ah, ya Eso mismo Pero un... Un círculo Ah... ¿Por qué pasa eso? Se me hizo una queloide por... El tipo de cicatrización que tiene cada persona Ah... Yo cicatrizo con queloide siempre Chale Se le separaron el hoyo Sí 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 Oye, llegó un... Un mercader A matarlo, carajo Rúbate las cuerdas Y mátalo Yo lo traje esas dos cuerdas que hay Y se las robé él Bloque de hielo, ¿querí? No, no Hay... Zapallo Nenúfar Rote de acacia Rote de roble Y semillas de trigo Mira, pillé un gato ¡Qué zafador de mierda! Y parece una cora terrible caro Mira, me robé un gato Están escupiendo Sí, vos Las llamas lo defienden Acá esa llama... Ahora arrancá Y llama asquerosa ¡Toma! ¿Robé las cuerdas? Sí, dos cuerdas Sí, se le cerró el hoyo Ya lo se lo tiene cerradito Sí, menos mal Ya estaba echado de alarma Pero todavía no me la moja el día Todavía no tengo confianza Quede traumado Ah, porque te la secas y mal Y por eso se... Sí, vos Sí que no me la voy a lavar en 3 meses No, no, pero... Voy a esperar un tiempo para lavármela Vamos a llevar hasta el dedo para allá Esta madre, vos Buena, vos Llego segundo Qué buena se la haría Y sobre todo las quemaduras, vos Nunca se las descuiden, vos Porque... Tienden a... A infectarse Infectarse, chup Me quemé el dedo con aceite Cuando salió una ampuda gigante Sí, cuá, tío Yo... No, siempre que me he quemado Ha sido... Estupideces, la verdad craft bird Esto ahí, bye Yo... ¿Cuántos minutos directo que vas? Eh... ¿Cuánh duro? Trece minutos Y que te importa, mano ¡Ja, ja, ja! Nah Chao Ah, booise Amiciun Ikeda sencille, mano Vamos Qué boiseun se me imagina como un niño chico No es chico, tiene 15 años Pero como que a esa edad Ahora se me hace como un niño Como un niño enano O sea como que Es literalmente un niño Yo antes con esa edad me creía grande Igual Viste tiene 15 O sea Tampoco un niño grande Tampoco un niño Hay un niño de 10 bajos 13 bajos Difícil ver la diferencia Hay un niño Hay un adolescente O sea Moisés nos está engañando Y es un asesino serial Estuvo detenido por crímenes de guerra Y bueno A lo mejor fue la Dina No tenemos idea A lo mejor trafica Con un venezolano ¿Estás metiendo venezolano a Chile? Vamos y sé tu culpa Chula, chula, chula Chula, chula Ya tengo 3 aldeanos Agua en el hoy Oye ¿Qué onda? ¿Por qué se mueren tantos peces O pulpo aquí en este En este puente? No sé Se quedan atrapados Están mal Soy imbéciles Están mal hechos Yo he hecho Un 4 aldeanos Bueno Los aldeanos más bacanes Son los aldeanos sin profesión O le podéis cambiar la profesión A los aldeanos Mira si no tiene profesión Este también perdió la profesión Como yo Aldeanos sigue siendo cartófara Oye una forma de resetearle la profesión No diga a el Ivan que no tienen profesión Porque los va a tratar mal No, si no ya no les duele la hería Si ya lo dijo Está bien Si ya estamos bien No duele Es como Cuando te hace una hería en el pie Ahora por ejemplo Lo tengo sensible Entonces Como que no me Paso a llevar con nada ¿Y te vendás Hay algo así no es? No ¿Ayer? Si Pero ahora ya no Ya me queda así Que al final Tengo que O sea que no estoy usando todo Me los pongo cuando llego a la pega Y después me los saco No te lo No hay nadie que te esté supervisando Si usáis o no No Si de repente tengo que salir con mi jefe Ahí pongo bototo Si no Nada ¿Para qué? ¿Por qué te hacen poner bototo? ¿Qué te puede caer la pata muy pesada? Las calderas Pueden ser Es que aparte igual Trabajamos con cajas Son normas de seguridad No Si en realidad igual Es necesario Pero Sabes que Yo estaba pensando En comprarme bototo O sea Zapatos punta fierro Pero sin caña Ah Porque yo anduve en escape Así que De doblarme un tobillo Ni cagando Para los hueones Los tobillos están Si Están Ya están Entrenados Están todos Están todos Están todos Están todos Están todos Si Yo estaba pensando En comprarme un Bototo Pero estos tipos Zapatillas Sin caña Si me ponen Mejor Mejor Lo que no me gusta Son incómodas Las concañas Ahora que estoy usando Zapatillas Se me hacen incómodo Es más fácil Si te dola un pie Con una concaña Porque ni muy Gil Si 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 Me falta el imbécil Por algo existen ¿Cómo me llevo hasta el Dano para allá? En barco Nomás No No Pero es que Es difícil Para subir con el barco Por su vía Necesitáis Pistones Pero padre Bajar Aldeano A ver si con agua Con 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 Debería No Oye Me huye Ayuda 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 Ahí Si Puta Terrible Hibullado Que onda No 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 sube Cómo no Hay que tener pistones Ah Se hunde el barco Qué cosa Que pasó Cuando Puedes poner Esta música Esta música ¿Se viene a escuchar Música Este directo Parece que sí Está bien Nada Pero esta música Es para humarse Un porro Se puso Trivalovski Se me hiciste Fuma Marihuana Desayuna Un porro Como el abuelo Como el Felipe Pero si conozco A Bob Barley El tucio decía No a las drogas Jajaja Jajaja Donde llegaban Esos boletos Joder Esos boletos Eran de las micros De acá Yo también Si Me acuerdo Los coleccionaba Tenía en la billetera Me acuerdo Cuando eran diferentes En realidad Los actualizaban Yo creo que debe haber Existir gente Que coleccione Esas porquerías Si Yo creo Si yo creo Con un amigo Con un especifico Dudo que a la padron No Hasta el día No me lo puedo ahorrar Subete para allá Ahora Cuber de la escla y tu Vamos Subete para allá ¿Cómo es que este buen La otra vez lleva Aldeano? La mejor forma Es con Un carro Igual He llevado tres Me estoy leciendo Que este suelo Te jode Yo creo que Desayuna Marihuana Sería el Cuncoboyo ¿Cómo se llama el creador De Moyen? Oh ¿Cómo se llama? Yo Este era un juego Indie ¿Cierto? Era un juego Indie Lo vendieron a Microsoft Y ya Dejó de ser un juego Indie Chucha Se hizo de noche Chucha Chucha ¿Te ha gustado? Ahora voy Sacando la última tierra Qué mentiroso No sé si fuma Fuma No sé Estoy durmiendo Dale ¿Cómo me llevo Esto aldeano? Necesito Una aldea Hay alguna Hay alguna Hay alguna Hay alguna Hay alguna Hay que subir Hasta acá arriba Ah Ya sé Hacer Como Para que suban Por el Poder Cerro Las campanas Hay que Tenerla En su inventario Verdad Seguimos con las Campanas Así que Corran hacia Las casas Y así Hago que suban Hacia A esa altura Hiciste Una Predicción Como No Que ahora van a ganar Punto por hacer Nada Están Traficando Con los Puntos No sé Cómo cancelarlo Ahí se ve Que son Chilenos Usando El sistema Vieron un Buque En el sistema Y lo empezaron A reventar Yo Número Uno Votó 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 Por uno Después Va a finalizarla Y va a ganar Punto No No hay que Banear Si Sigue Haciendo Eso Va a Tener Que Darle El Mod Chau Necesitan Punto Necesitan Punto Va a Andar Los Scrimers Va a Andar Los Scrimers Si ¿Vos Haciendo Las Trampillas De Madera Con Cuatro De Madera ¿Cuántas salen Tres? No 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 Con Cuatro Con Seis Ya ¿Por qué un cuadro Sin la vez se crafteó? Joda ¿Cómo diabo el aldeano? Falta uno más Un aldeano va a estar listo Necesitamos transformar un aldeano En Boliviano O sea En granjero Y ese que alimenta a los demás aldeanos Y los aldeanos tienen aldeanito Eso Es Bísicamente Imposible Sí Quimiamente Imposible Biológicamente Imposible ¿No podí Hacer un camino De agua? ¿Por qué no hacía eso? Que después No podías sacarlo Del agua No Pero Te lo llevé En bote Hace un río Desde allá Hasta acá Así podría ser Pero es que Lo que pasa es que hay aldeanos Que Cuando está el agua en movimiento El barco se hunde ¿No te se hundió el barco Con un aldeano? Pero Tira agua En sobre la tierra Y así Va a ser un río Hay aldeanos Que están en bajada Mira Al otro lado la montaña En lo máximo Al otro lado Hay más aldeanos Mira aquí Ya me traje tres Aquí hay tres Los problemas son los otros Necesito que lleguen a lo alto Ahí arriba Y ahí puedo bajar con ellos Bajar no es difícil Lo imposible es subir Música clásica No Escuchemos música Otá Un rato Ya De esta manera De poner Otra cosa Que no sea trampilla Para no caerse No Solo la trampilla Oh 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 Puedo hacer lesiones Del deno Aquí De cada rato Busqué un bloque Un bloque bonito Ahí alguno La diorita Vamos a hacerlo con diorita Estoy quemando ese cerdo Jajaja Jijicútalo 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 Bien echado Si Jijicútalo Igual Pregúntale a Franco Que cuántos hoyos Le duelen Franco Uno o dos Uno Uno, para dar la respuesta de la predicción. Uno o dos, dijiste uno. ¿Quién ganó? El falso potato ganó. Entonces no vuelvo a enviar música. Pero cabrón, si vale 7000 puntos. A ver quién ganó. ¿Cómo doy la respuesta? No sé, no puedo cerrar la respuesta. No sé cómo funciona la cuestión de la... El de Creeper debería poder ser moderado, ¿no? Ah, sí. No, no, ya dijo uno. Ah, sí, pues ya dije. ¿Ya apostó a dos? Sí, vamos, y se apostó a dos. Ah, y se le erraste. O sea, ya te van a... Eso te va a saber porrero. Eso te va a saber porrero. Marihuanas. Marihuanas. Ay, no. Estás comprado. O están traficando con mis puntos. Yo creo que mis puntos valen más que la moneda venezolana. Todo el rato. La economía de Gorgonite es superior a Venezuela. Ahora... ¡Puta madre! No se hacen ni mi propia estructura, man. Mierda, otro día más sin jugar contigo la... ¡Joder! Termina la Prey, claro, termina la... Ah, tiene aquí. Acá. ¿Y cuánto está el que Minecraft sigue valiendo como 15 lucas? Más o menos, eso debería costar. Creo que debería estar más barato, po. Minecraft no están ladrones, bueno. Minecraft... Es la definición de capitalismo, po. O vos sabés que no sé en verdad, eh. Yo creo que mañana vos debes jugar otra cosa. Es que estoy súper motivado con el server. ¿Qué pasa cuando...? Cuando... Si uno... Uno juega lo que le tiene... Yo juego lo que tengo ganas. Yo no tengo ganas con esto. Quiero hacer una zona de... Podría ser LOL. Agradezcan. Claro, eh... Podría estar jugando... Podría estar jugando LOL en estos mismos momentos. Tengo una semana... De día libre. ¿Una semana? ¿Por votaciones? ¿Qué onda? Ah... Es... Es CD. Es CD el colegio del... Claro. El Lolo esto. Ah, tu colegio es CD. Mira, eh. Hoy ustedes no pueden votar. Ahí te doy cuenta la diferencia que hay entre... A mí no me dejas terminar la predicción. A mí tampoco me dejas terminar la predicción. No sé qué hiciste, man. No sé qué hiciste, man. Ahora tengo... Predicido. A mí no me dejas. No sé qué hacer ya. No sé qué... 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 No sé cómo dejo ni nada. Perfecto, pero sí. No te puedo creer ¿Y lo pillaron? Vieron un compañero del Dani haciendo ¿Quién lo pilló? Chuta merda Que vergüenza Lo expulsaron supongo, ¿no? Ah, no lo pillaron ¿Cómo sabí? Ah, pero a lo mejor es mentira A lo mejor lo están difamando A lo mejor lo están difamando Tienen pruebas, lo grabaron, chaval Ah, cagó ¿Ese lo que se va a terminar yendo al colegio? Como un degenerado Chuta, ¿y cómo el loco no va a esperar a llegar a la casita? ¿Cómo me puedo esperar a llegar a la casita, loco? Tienen pruebas Como si esto fuera una... Fue un asesinato Claro, no es que... Muy cagado así en la mano a ver el micro chuta a ver la costumbre no lo puedo esperar es que me acuerdo cuando era chico un loco se hizo caca ¿y tú sabés cuál fue la reacción de todo? ir a ver un loco estaba sentadito en su banco todo cagado todo avergonzado y todos los cabros mirando oh se cago oye que la necesidad la necesidad masculina oye Franco hay un creeper atrás tuyo carajo se arruina todo mi esfuerzo por eso me falta dormir más turbio pudo haber sido claro estoy radio funado con 14 años funado pero que cuando tienen baño mixto no no existen los baños mixtos no sé por qué dijo que hubiera una mujer en el baño imposible que eso sea a lo mejor es un colegio un baño un baño un baño neutro ojo escuché la cara desgraciado quería arruinar mi ultimo no aún hay desbloque por favor pongan la cagada que voy a jugar quiero jugar con Bob 10 aquí me voy a perder todo me voy a perder nivel 37 y aparte de eso voy a ser un boliviano la skin por defecto es feísima a ver si no fuera por eso la skin por defecto es más fea que un pie hay gente que se excita con los pies no sé desde siempre anda abajo tengo cierto un rechazo igual hay pata y pata no no a mí no todas me desagran no sé por qué es que la axila es horrible son partes que sí hay partes son horribles había un viejo que literalmente su pata era una referencia de las sofás está puta está llena de hongo creo que en ese se basaron en para ser de las sofás no no es que una vez lo hicimos Dani una vez este mismo server lo abrimos para que entrara entró Moisés con con la con la la skin de boliviano claro a nosotros nos cambió la skin y perdimos todos los inventarios perdí mi nivel ya lo hicimos ya ya lo hicimos la necesidad más que era un compañero que se hizo caca luego el compañero estaba sentadito así mirando para abajo es riondo fétido rancio y todos mirando así pero nadie se rió estábamos como sorprendidos se ha sido hasta aquí la misma joda pero cómprense el juez claro pero va a comprarse andar comprando marihuana ahí sí que sí ahí sí que sí ya tenemos guardado una cuestión de por favor me están dando pena no sé me van a dejar no están no están estoy sintiendo mal a ver qué está haciendo está haciendo este está escasa tengo que dejarlo aldeano necesito un pictón necesito un pictón madre hoy día en la pega se rieron de mí me despojaron la Sodexo y me tenían que descontar una plata porque como estuve de vacaciones de licencia no te pagan los días de licencia la Sodexo y en vez de eso los desgraciados me pusieron depósito me depositaron cero pesos me pusieron depósito más cero sí bueno tuve que reclamar oye que querían cagar sí no no pero fue porque yo he hecho que pensaban que a lo mejor iba a seguir con licencia entonces suspendieron el pago pero te la devolvieron al tiro sí y el mismo me lo arreglaron qué buena te pagaron por cierto hace daño un tipo estaba teniendo por comunista yo no tengo derecho a reclamar el Iván en cambio reclama y se mueve todos los recursos humanos para poder pagarle lo que le den que da diferentes clases sociales yo reclamé así y mi jefe se rió dijo chuta y yo ahí ya pero pa qué pena en cambio el Iván hace ese reclamo jefe tengo hambre jefe me tengo hambre sí por favor yo sé que me enfermé fue culpa mía por favor es franco vamos a ayudar a hacer levantes a ver davu no sabía hacer levantes señor adre adre no ya que quería abrir la lejera gráfica lo que sea lo que sea yo podemos hacerlo acá o allá como queráis como a ti me tupo el domingo ya que hay elecciones o es muy inmovido como que no va a dar paja es malo mismo yo no hago el domingo ni piense la otra tenis que ir a otra es obligatorio no paga la multa tiene plata güey ahí está la diferencia de la social güey 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 en la mañana güey no, ya es muy temprano sí ¿ah? no, ya es muy temprano no, ya es muy temprano no, ya es como a las como a las 10 y 11 y asoma decís mira tu mesa de lejos ve que bote un hueón y ahí te vaya a asomar jajaja pero hay que meter en el frío que tengo necesito jugar para mí dale ahí te pueden dejar obligatoriamente y en esa parte ¿sí, po? eh, sí, po si no está constituida de tu mesa el primero que llega a votar lo dejan como vocal y está pasando a ti esa tiene ahí mañana voy a voy a preguntar voy a hablar con los carros si lo ponemos para que se puedan unir pero mañana no, ahora que estamos jugando de chill pero además que puede ser no sé no digo que sí después usted inventa cuestiones voy a hablarlo con los carros a ver si lo ponemos para que se metan todos pero mañana a eso mirando a las dos viejas y dijeron oiga, pero usted tiene que quedarse porque el primero que llega a votar tiene que quedarse como vocal si no hay no estar los cuatro y el caballero como que puso nervioso yo le dije no, pero para qué le vamos a hacer eso va a ese caballero le dije va a ese esperemos a otra persona que llegue y cualquier cosa aquí en el lo del server que se la arregle ese fue un problema de ellos y yo le digo vencí a las viejas para que no lo dejaran porque las viejas lo querían maripos dejándolo ahí los caballeros como que no sabían de meterse y dije váyese, váyese váyese vamos a quedar aquí si, po después llegó otra vieja y me tocó tres veces con esa vieja porque la vieja llegaba a votar veía así que no había nadie o que faltaba alguien y decía ¿me puedo quedar acá como vocal? y se apreció siempre chau llegué para ahí igual les pagan si, po son perfectas lugas ¿no habrán que ensambrascan? si, po si, te pagan igual ¿sabía que le pagan más los que te ponen el gel de mano? que a los que trae esos güeyones esos güeyones apoderados que están ahí con unos cotones así como como delantales esos güeyones apoderados de mesa y los que si, los que dan alcohol gel también ganan más que nosotros había varias viejas reclamando eso además como si tiran tan lugas si, po porque son dos partidos políticos po y ves que este país culeo está más corrupto de que la crees esta, güey oye, tengo aleta esta, güey deja beats plantala abrila para la rampa po imbécil ¿no me deja plantarla, güey? eso es donde te digo tarado para la derecha mira hasta azúcar güey, franco te hablen ¿qué? o trato falso ¿qué pasa? ¿qué sucede? Eso se, que pasa parguela Sonido caído Miren super gaming Si de aquí a fin de mes Seguir Yo te regalo el minecraft A ese punto A ese punto Si todavía lo veo pasarse por acá de aquí a fin de mes Yo le regalo el minecraft El minecraft Sale como Se lo regalo Yo cumplo Hay un mon que dijo que me ha regalado el zonas de forest Y nunca cumplió Nunca me dijiste Yo no dije nada Si te dije Yo no he dicho nada Y le dije Y le dije Mira creo que le dijiste eso y se fue No escucho eso No quiero jugar nunca la we No escucho eso Franco No escucho lo que le ofrece ¿Quién te cago? El que lo escucho entonces Bueno Bueno El más activo la verdad ¿Qué no funciona? ¿Qué no funciona? Tengo una cuenta ¿Cuántos años tienes Franco? Te dicen Yo tengo 26 Y es millonario Aquel único millonario del Iván Pero se le subieron los humos Antes era humilde Vaya no ¿Qué no funciona? ¿Qué no funciona? Y cuando fuimos a ver Super Mario Andaba con un banano Y una chaqueta típica esta de North Face así Esa cara Aaaaaaah Jajaja Que da buena Esa cara Ese meme Lo mando el Nico El que mandó el Super Gaming Yo soy J Y no me gusta la cuca Y es pito 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 Ah sí Se lo mando el Nico A dormir Oye Dani ¿No escuchaste la oferta? Le hicieron la media oferta Y nadie dijo nada O se escuchara muy despacio Me cagaron, no Nadie dijo yo Está viejo, no escucha ni una wea No, me cago no Cagaron Bueno, ya no corre, pero el Franco No, ya no, ya no corre El Franco había dicho que si alguien seguía aquí Para el fin de mes, le regalan Y nadie dijo nada Voy a dormir O sea, durmieron Ya jodieron Oye, el pollo, ya no está el pollo El pollo feliz ¿Cuál es el pollo feliz? El loco ese que vendía cuentas de Minecraft Ah, el pollo guatón Pollo guatón ¿Era a dormir? Si, po Y el Franco ya he dicho antes Ya no, ya creo que Me cagaste en mi spawn Ahora he tenido otro punto No está, no está Mira la cuenta de Java y Bedrock Un 12 lucas en Mercado Libre No es caro No es caro No es caro Un 15 lucas, me acuerdo No es caro No es caro Yo esperaba que pasara todo Ahora, en principio del año Recién cambio de componente El Iván En plena pandemia Con los precios todos inflados Con escasez de hardware Se lo armaba Se lo armaba Mira, así lo subí No, no le pegué Así lo subí rápido No le pegué A ver, mira Voy a entrar al celular para que el episodio de Youtube sea de calidad Dale, dale, entre nada No, si no se puede, se va a hundir el bote Si salió Roco 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 Mira, subió para allá Sube, sube Empújalo, empújalo Sube, buen deno Al deno, fallero Sube Hola IP Yo te la mando Me voy a mandar aquel chico Le mando la IP física Si, si, la que no se cambia nunca Awww Awww Eh Awww Lo ahí está ¿Para qué es esto? Trade Esta es la IP Ahí está Buen deno Para el oso Pip pip Epicarro Va a entrar el potato épico Que potato es lo menos épico que hay ¿Qué hice? Dale Mañana te digo La cague parece ¿Qué hiciste? ¿Mataste a un aldeano? No, le metí al agua No No Ah, pero hay que Mira, viene para acá Póngale un bote en las patas No, se tira para allá Se metió para abajo, el imbécil Va saliendo, va saliendo, va saliendo Ahí está Ahí está Primera aldeano Está volviendo a su aldea, Juan Está volviendo a su hogar Es difícil sacarlos del agua A ver Vamos a sacar el bote del agua Ah, mira Ivan No se puede sacar el bote del agua Hay que hacerlo, tira Bueno, y lo saqué, Juan Espérate Uy, te sueño a botar, no No, no No, no Nooo Nooo Pero este aldeano es idiota, Juan Dale al aldeano Ahí está Ahí está Ahí sí Uff Franco dice que acá hay un Un trato, no Que Franco no acepta trato Que rojo Puta, por qué no hablaron Pondrían, pudieran participar en un Minecraft gratis O no Así son todos Así son, cuando hay cosas Pero pongo una idea No, así viene de botar una idea de ese Seguirá de ser malísimo Mira que huele práctico venía rajado Enciérrenme, enciérrenme Ah, querés quitar el agua? Si ¿Pero qué estás haciendo, Tato? No, si yo lo que hice para pasarlo para acá fue esto, mira ¿Cómo hago una pala? Ah, nos vaya a olvidar aquí Ah, verdad, po Caminemos para allá ¿Es que no pueden subir? Paso para acá, po Paso para acá Vamos en el camino para allá Es que no, no van a poder subir ¿Pero para qué queréis subir, si podéis bajar? Después cuando lleguen al lugar que queréis, los bajéis Ya los subí Ah Pero el barco, potato, el barco El barco, ponle el barco El barco El barco Ya, enciérrenme ahí te Se hizo... Nooo, se hizo boliviano No, imbécil Deja que suba Ah Ah Se hizo boliviano el alneano ¿Qué es? Boliviano, bro, bello Desayuno, gorrito Seguido, seguido, seguido Pongale el barco, pongale el barco Pongale el barco, pongale el barco Ah, poco alneano No tengo barco No lo puedo poner, ahí está Buena, ya Y yo lo veo Ah Vení, va a nimitar los aldeanos Ah 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 Cuidado que se ahogan los aldeanos Si los ponía en el... Si los hicimos... Cachas, ni danse nota que tiene licencia para conducir Bueno, échale pa' atrás, pa' atrás No, no, no Chocaste, chocaste Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Ya entiendo Para Para, para, para Chif, chif Ahí sí es buena Es que si lo tiráis muy atrás Se empieza a ahogar con la pared ¿Se empieza a ahogar? Si Como cuando te muriste ficción Como ahorita y tú Se muerde en este ficción Pero el día no tiene la misma inteligencia que el Iván Cuando este culeo lo voy a ir a matar ¿Potato? Si es verdad, mi amor ¿Potato? ¿Qué está haciendo Potato? Se mete aquí a hacer lo que él quiere Potato, sal de ahí Se van a vivir ahí ¿Dónde mueren que hay? Cachas Uh, esto va a ser épico, Papus Oye como chucho quitai tanta vida El hacha mega El crítico Esto va a ser épico papus En gana Uuuuh Vamos a recoger las cosas Te vuelves pa mea Oye te vuelves mi wea Si eres un jugador de valor Te gana Fue una batalla épica Desconecte tibon Devuelves mi cosa Ya todo Te la paso Vos me quitaste mis niveles ween No puede pasar ween todo, 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 todo Todo igual en picota, la espada Cacha Botato Botato es un genio Papel Esto, 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 esto ¿La picota de ahí? Me falta la pala y el hacha Oye Botato, necesitamos traer mal deano Los zapatos Los zapatos te los paseo ¿Puedes traerte mal deano? Ah, ahí están los zapatos Ah, ahí están los zapatos Pues bueno, mira, están ahí Ah, no Y anda todo hecha ahí Aquí está tu pala Botato, voy a traerte mal deano Y yo a mí se me hizo difícil Dale Ahí está, bueno En realidad es sortear una cuenta de maíz Claro Se no te la hace ni el Ruyus No voy a esperar nada de un jugador de Roblox Nada positivo se espera de un jugador de Roblox Una batalla épica Esto va a ser épico, papus Eche, papu Aunque has visto ese video de Goku diciendo Esto va a ser épico, papus No creo que no El Iban es fan de... ¿Y para qué paga internet, Iban, si no has visto ese videazo? El Iban solo paga internet para mirarte por encima del hombro Tiene un giga ahí de velocidad, bojan ¿En serio tiene un giga? No, ya no Antes sí Viste, bojan El Telecreeper tiene que terminarla Yo no sé cómo se terminan las predicciones Botato de saber Botato sabe todo ¿Qué onda Botato? Botato de sentarse los primeros en la sala Y de contestar a todas las preguntas que hace la profe Levanta el dedo así con los lentes Y con los lentes afuera dice De hecho Corrige hasta los profe Sí Es el Botato Corrige hasta los profe, po, guan El que pregunta que había Dice, no, si un profe dejó tarea Ese era el C.A., guan ¿En serio es eso? Sí Ese va El C.A. Álvarez, po, guan La verdad es que se reía Se reía en segundo medio Ah, jaja Ah, verdad, po, guan Se reía en segundo medio a la Mateo, po, guan Verdad, guan ¿Y ahora? Era el C.A. de Antisistema, guan ¿En serio era Mateo? Sí, iba bien en lenguaje, me acuerdo Se acuerde que la Daryl como que Como que era el favorito de la Daryl Así como que, no sé Hasta que descubrió el no bañarse y ser punk Y la vida cambió Sí, cago Está lleno de enemigo aquí por alrededor Dale, dale Gracias a Botato Está Botato Anda a buscarte un aldeano Cuando empiece a facturar vamos a... Sí, Botato es el favorito al salón Eso es NPC Iván y Franco ¿Qué? Oye ¿Abrís qué? ¿Hm? ¿Qué cosa, Iván? Creo que dejé la cagada, guan ¿Qué hiciste? ¿Qué? Chucha, Iván No sé cómo arreglarlo No hay nada, no hay nada Chucha, Iván ¿Qué problema es que se están nogando las vacas? Oh, ¿no les sigue? No, 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 no se están nogando A refriar, po, guan Mira cómo... Le van a dar... ¿Qué hiciste, Iván, guan? ¿Qué? ¿Cómo se comete ese error tan estúpido? ¿Cuánta agua tenía ahí? ¿Cómo se puede tener tanta agua? Ahí se fue Ah, cuando hay clic derecho la saca ahí Sí, guan Ah, ya ¿Pero no te sigues trayendo agua? No, si lo traje igual A ver ¿Qué pasa si tiró el agua adentro de la casa, man? Se inunda El suelo se pone blandito y se pudre Pueden salir ¿Cuál se necesitaba? Pueden salir larvas O sea ¿Cómo se llama? ¿La que se come en la madera? Termina Termina Sí ¿Cuánto vale el al que necesitábamos? ¿Qué necesitábamos qué? ¿Cuánto vale el al que necesitábamos? Oye, pero la granja de hierro debería hacerse en el spawn, po, compa Que siempre estés sacando hierro Sí, no, es que esta no es la granja de hierro Es los aldeanos con los que vamos a tradear Ah Para que, por ejemplo, tradear reparación y cosas así De hecho, vamos a ir a hacerla Vamos a ir a matar De hecho De hecho Homera, va a ser una cuestión de estas de las villas Va a ser el héroe de la Oh, oh Iván, cada vez que siente una boda atrás de esta bula, po Es que no lo había acuerdo Por eso se quedó parado ¿El cuero, Iván, lo tení? ¿Sí, po? Una raíz Vamos a dar una bichona Una raíz ¿Qué pasa con el cuero, po? ¿Quieres hacer una piscina? Sí Oye, podría ser como en un lago o algo así Ahí está ¿Y ahora cómo van a salir? Qué desperdicio de uso de Souleson A ver ¿Cuál es el con profesión? Todavía tiene profesión, potato Todavía es cartógrafo ¿Cuántos libros necesitamos, carajo? Necesitamos harto el libro ¿A vosotros de la librería? Con tres libros Madera abajo Libro al medio Y tres libros Madera abajo, arriba Madera abajo, madera arriba Las librerías están encerrados Y al medio los libros Ah, ya ¿Cuántas librerías se necesitan? Se necesitan Se necesitan Uy, qué onda me está haciendo grabar, Ivan Uy, ¿qué te hice? Se necesitan 15 o 16 Se necesitan 15 o 16 ¿Cuántas va a matar este NPC? No sé, cómo se terminan las pre Nunca he sido bot de nada ¿Para la mesa de encantamiento? ¿Para la mesa de encantamiento? ¿Potato? ¿Cómo preguntáis eso? ¿Sí? ¿Para eso? ¿Para eso? Bueno, me hizo cagar El L.I.V. ¿Qué soy usted? ¿Para eso? O es la piscina fea Uy, estoy insultándome Ya tengo a Aldean en barco, hay que traerlos para acá Es que ese es el problema, esa es la flojera Igual dejé uno en barco No sé, no sé cómo se hace la spray No sé, streamear, perdón Hay que dormir Yo sé cómo hacerla, Jorge Sí, ¿cómo se termina? Eh, tiene que estar en... ¿Cómo se llama? En el navegador del canal Sí El gestor de stream Voy a parar, voy a eliminarla Agua en el hoyo A ver, acá Predicción, ahí está Ahí está Listo ¿Aló? Buena Hay que dormir Eh... ¿Te pegué al apotato a la cacha? Oye, puedo... Oye, puedo... ¿Te pegué? Así Vamos a ver a uno En todo caso, aquí hay una piscina sin nebo en el lago A dormir, cabrón A dormir, cabrón El franco igual voto Jajaja También te pediste la predicción Oh, tal franco Mira, mira, Potato Ah, se está haciendo el... Mira, Potato, mirando a probar la piscina Tienes que bajar Potato Mira, Jorge, baja No se va a tirar No se va a tirar, Potato Que tonto, ¿te caíste también? Si, va No, pero no me mates, po, buen Puta, me está matando Mira, Potato, baja Potato no va a bajar No se tira, Potato no confía ni en su sombra ¿Para abajo, buen? Tienes que bajar con el control-C Ahí abajo Se va con la agua Se va con la agua Se va con la agua Se puso mi cuerpo abajo, mira Se va con la agua 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 No, que desperdicio madera Madera de cara, buen De traerle a su aldea, no Pero nadie lo va a hacer, ¿cierto? No es lo que van a hacer, eso Yo no se como traerlo, bua Si no, no los traería No, si el aquí le me iba a pegar, buen Voy a traerlo ahí, que, buen No lo va a jugar ¿Qué pasa? Buena, ¿volviste? Sí, una emergencia familiar Esplotó un perro ¿Qué? No, un amigo Me empezó a marcar Y se le marcó solo el teléfono Ah Esplotó ¿Cuántas librerías han hecho? 3 por 15 45 Necesitamos 45 libros Para hacer 15 librerías Son 15 librerías, ¿cierto? Son 15 librerías Ah, no, no, no Uy, me asusté Mira, gastó al tiro los mil puntos que se robó No, gastó al tiro ¿Votó? No, sus librerías son repisa Ah, repisa Se robó mil puntos Los gastó en un aplauso Y en Y en una barra de metal cayendo ¿Cuántas librerías son? Para la mesa La botana que tiene mal aquí Creo que son 6, 6, 6 No, son 18 O son 2, 2 y 2 O sea, 4 ¿Pero cuántas son? No recuerdo que había la manera económica de hacerlo Sin la esquina 15 15 ¿Qué está, Franco? Franco ¿Por qué nos hace rogar? Franco, mira, ven a probar mi piscina Franco Quiero... Hay que entrar por aquí 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 Dale tú primero Haz la esquina incluida por aquí Me quería encerrar, weón Miserable No, weón No, weón No, weón Mira, entre, confía, weón Un jacuzzi, weón Ivan, me quería ahogar, weón Ya, 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 ya Ahogame, 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 ahogame Ahogame, weón No se podía ahogar porque dejaste dos bloques Ahogame Y poniendo lo que hicieron A ver Hicimos la zona del... O es que me lidian chato los sonidos de los animales Voy a decir de sonidos Ya no hay agua Iván Puta la hueá manico Puta la hueá Viste que realmente Iván iba a hacer una piscina Iba a hacer algo útil No iba a trollearme La intención siempre fue trollear No iba a poder confiar en un duende ¿Venezuela? Veneco Oye, ¿cómo lo hizo Botato? Buena man Venga Es que... Perdón A ver, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace que se suba? ¿Botato de Norto trae un venezolano? No trae un venezolano No trae un venezolano No trae un venezolano Mira, perdí la profesión Jajajaja Que un huev Lo trae un venezolano Ilegal Lo trae A ver, ¿cómo lo hace? Quiero ver cómo lo hace No, no, déjalo, déjalo Quiero ver cómo lo hace Quiero aprender A ver A ver A lo obliga a subir Lo encierra para que suba Ah Lo encierra para que suba Le hace un camino Lo trata como un cuy Jajajaja Lo trata como un animal que sigue un laberinto A ver, después le pone acá la... El bot aquí mismo En el único camino aquí puede recorrer Cache Creo que Botato nació en la época equivocada man Sería un buen esclavista Sería un buen esclavista y... Perfectamente pudo haber... Haber creado... Un... Un campo de concentración man Jajajaja Se me cagó organita y... Nos despedimos Desconecto un baneo Y el piso... Oh verdad... Me quedé sin bloque Déjalo ahí por mientras Déjalo así Por mientras Voy a mirar De ahí... Lo estacionamos Chuuu... No, pero... ¿Quién es más bot? Uff... Botato y alto bot Pero... Botato es como un NPC de la vida real Todo caso, po Oye, tienes razón, Dani Con medio bloque Con medio bloque Con medio bloque Si tú ponés medio bloque aquí Y así que... Venís con el bote subí, po Nah... Es verdad... Es cierto, cabrón No lo había pensado No lo había pensado Botato está maltratando a los... A los aldeanos ¿Por qué Botato no piensa como Dani, man? Dani más Es cierto, man Sí... Vamos a bailar a votar a todos Bien... Vamos a bailar a votar a todos... Sí, la botación de Indofront. Oye, es cierto. Hay que hacerlo así. ¿Tú crees que Larry venga a jugar? ¿Va a jugar un bajo Minecraft? A ver, a buscar los materiales para terminarle las casas. Esa piedra en las minas está llena, así que... Yo creo que voy a ir luego, ¿no crees? A ver, a jugar un... ¿Quién fue? Franco de mierda, man. ¿Por qué se levanta en calladito, hijo manicún? Estoy... minando. ¡Ay, cabrón! Te quedas calladito, ¿eh? Te quedas calladito, ¿eh? ¿Eh? ¿Para qué sirve el oro? Para hacer manzanas y zanahorias de oro. Más que nada, en verdad, no es muy útil el oro para hacer herramientas. Es una verga. Pero es que el oro real no sirve para nada más que lujo, hijo. Claro. No, de hecho, el oro, ¿tú sabes que es el mejor conductor que el core? Sí, pero... Pero claro. Aquí no puede ser computadores, pues... Pero si las piezas, por ejemplo, de los procesadores son... Sí, sí, pero acá en Minecraft. Ah. Hay alzo. No, porque como dijiste que el oro real no servía para el oro. No, pero... ¿Para qué sirve el oro? El oro... El mejor conductor para el sobrado. Para el Iván. El Iván tendría un... El sobrado del Iván tiene patitas de oro. El mío tiene patas de cobre porque es humilde, ¿eh? Creo que todos tienen patas de oro, ¿o no? Sí, todos. Pero son tan caros, ¿eh? Franco, cincuenta. Putato, cincuenta. Yo creo que he botado un NPC en la vida real. ¿Cuánto es 3x11? 43. ¿33? Sí. ¿Por qué hiciste mal el cálculo? No, me faltan 33 de azúcar. Tiene potato 97. Amentaban 6 por CAR. Ah,gentimo, Zero, ¿Por qué se brilla? El potato tiene demasiada poder, bro. No, ¿pero por qué hiciste tendencia? Porque ya lo que eres acá. ¿Aligo el azúcar? No funciona así. Sí... Ah, por más tiempos de día, ¿cierto? Sí, gü. Oh, me rompí las patitas. Aquí sí o sí tiene que estar ese bloque. No, los alderos son para que sean parte de la familia. La visal no está feo, así es así. ¿Van a venir a trabajar acá? Son benecos. Hoy en México igual hay benecos, ¿no? Yo creo que sí. Creo que en México debe haber más que en Chile. Está más cerca. También lo invadieron. ¿Puedo haber una guerra con Perú gracias a los venezolanos? En todo caso, güey. Hay más agua que... Mira, patatas faltaban el respeto de tu plantación de caña. Yo creo que Moisés es venezolano. Es un chile infiltrado. Claro. Yo no confío en Moisés porque nació en Talca. ¿Es de Talca, en serio? Dijo que había nacido en Talca. ¿Por qué no está baneado? ¿Por qué sigue aquí? Tienen su ADN impreso los completos mojados. ¿Por qué no está baneado? El Iván es fan de los completos mojados, güey. ¿En serio? Sí, sí, un sucio, güey. Venga, hay un grande, güey. Oye, ese 16 repisa. ¿Pero está bien? ¿Dónde está el... ¿Dónde van a poner la mesa de encantamiento? Elige tú. Hay un cofre con la mesa de encantamiento. Yo creo que sea como en un... En un santuario. Un lugar bonito, ¿sí tú? Sí, güey. Puta, voy a decir, nació en Talca. Hay que subir hacia una montaña. Imagínate que el país es gigante. Imagínate nacer junto a Talca, güey. ¿Cuánto mide Chile? 1400. ¿O mal? No, 14.000. No me acuerdo cuánto mide Chile. Y nacer en Talca, güey. ¿Dónde pongo la mesa de encantamiento acá? Se va a matar a los árboles. ¿Cuánto vamos a mejorar la casa? ¿Cuánto vamos a gradear la casa? Ahora, después de esto. ¿Se robaron el portal o qué? No, lo dejé en un lugar. Eso pasa por tres venezolanos. Pum, se roban las cosas. Lo dejé en un lugar justo preciso para aparecer en la NERF. En la fortaleza del NERF. ¿Un panel de abejas? No le explonas aquí. Te enoja. ¿Cuántos bloqueé yo? La ganja semi-automática que no oscultivo normal. Sí, es mejor la semi-automática. Hay que solo replantar. 98, 99, 30, 31, 31, 31, 33, 33, 33, 37, 38, 39, 45, 45, 46, 46, 47, 48, 41, 51, 51, 52, 53. Un malagradecido hizo esos cultivos normales y nadie los pesca No hay sensibles hoy dia Franco Son degenerados ¿O entonces ese portal lo elimino? Eh... ¿O lo dejaste marcado por algo? Lo dejé marcado ¡Chao! Ah este mon... no este botano Se lo hizo Botato para no se explicar no se que cosa ¿Está explicando la gravedad? Alguna estupidez... Alguna estupidez está explicando Botato 39% Botato Ahí termino este techo, me voy a jugar LOL y me voy a acostar No es... No es... Ok... Vamos a jugar con el awe de ese encantamiento bajo en, si mejor ¿Se puede hacer más nero? A veces que venga un creeper y realmente te da librerío la descubrí mentiroso que la descubriste esa hasta yo la conocía o no la inventaste que mentiroso potato potato le subieron el lobo a la cabeza si tiene delirios de grandeza que mentiroso potato que invento esa granja esa granja yo la conozco yo creo que habíamos botado un reptiliano es mas reptiliano que me hice ya termino el techo ya me voy a burlar y me voy a costar quien targa tantos árboles yo quien quiere papa con palta tuve un día tarando ahora por la mano iban esta drogado oye iban es mi día de suerte creo que nunca había encontrado tantos diamantes ¿encontraste diamantes? si cacha ahí lo que necesitaba un basurero creo que tuve un bote de lava iban un bote de lava ¿me puedo llevar eso? si un balde por lava un balde con lava adentro ¿porque no he visto ni un cactus? ¿que esta haciendo? esta haciendo esta haciendo ordinaria ese mira lo sale cacha tengo 28 de diamantes como el compañero de de Dali que en momento pierdo tal agua ¿cuanto? 28? si ¿como piaste tanto? es que tenía el inventario jaja 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 vamos a ver a la había que ponerla al medio y los libros se reparaba un bloque ¿cierto? si si a ver así la librería por ejemplo acá ahí si así 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 aquí también así 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 sí exactamente bro ¿qué pasao? ¿te te pego por acá? no me caí en un lava güey ten cuidado si me muero ya vino a botar a minar viene a supervisar ¿qué pasa? ¿qué pasa? puta madre ¿qué quiero hacer? valiendo madres jaja jaja ¿qué pasó ahora? oye si yo hice mi librería yo decido cómo va después la acomodé si querí si hay cualquier caña de azúcar afuera primer nivel ah pero si es por mi entra botato ¿cómo? creo que no está al máximo nivel a ver deja ver si está al máximo nivel no es la gallina voy a buscar no es la gallina hay aparte de armadura ¿qué más se puede hacer con los diamantes o no? ahhh con esa forma ahhh eh arma y armadura entonces falta ah pero está al nivel máximo o no el máximo que diga 28 a qué debería decir 30 está al máximo Pero si esta al máximo Yo si La si me aguardo A ver si alcanza el nivel 30 Aquí me dice 28 Puede ser Entonces ya le falta un Pero entonces hay que sacarlas de arriba Y dejárselo el borde de abajo Incluyendo esquinas Todo lo que esta aquí de piedra Cambiarlo por otro Pero doble o asi no va Asi no va, un piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10, 11, 12, 13, 14 Hay 15 Entonces hay que Hay que mover la madre Claro, no esta bien porque sale 28 Y el maximo es 30 Aquí si me lo piteo Carga la madera o sale La madera devuelve en los 3 libros Quiero ver eso porque quiero encantar Luego me entro a hacer un yunque No rompas todo Ah ya, Botato, ¿sabes que? Ya rompí todo No, Botato No se te cargo No se te cargo, Botato Es tu culpa La Franco solamente quería ser feliz haciendo su... Llegó Botato Llegó el de hecho Así, con la manito para arriba De hecho Te arruinó todo el tío No importa Entonces voy a pasarme los libros, Botato Voy a hacerlos de nuevo ¿Cuánto necesitaba el yunque? A ver, pasa Tengo una esqueleto afuera a ver Ya entiendo, Botato Ya entendí Llegó el de hecho Ya entendí la elección, Botato Llegó el de hecho Llegó el de hecho Deberías ¿Ani madera, Botato? Yo tengo 48 Igual tengo Pero le voy a hacer un libro, Botato Llegó el de hecho 58 madera tengo yo Igual tengo... No estáis lejos tú Ah, Llegó tiene 58 trompos Tiene cualquier madera, Llegó Pero sí, he hecho varias guas de madera ahí Están en los cofres Ah, la dejaste en los cofres, bueno Sí Hay varias guas de madera ahí ¿Cuándo le iban siendo bollistas? No la puedo abrir ¿Qué me falta? Tú, Botato Tú pusiste ese cofre ahí Velo en el primer directo ¿El cofre del Botato? ¿Ese lo puso él, sí o no? Sí Oye, Botato tiene que ir igual en la esquina, ¿cierto? Sí, todo Entonces le voy a meter un bloque más dentro Para que no se vea esta capa Ah, sí Botato, sí te vivo Yo te vivo No lo hiciste Está grabado Te equivocaste Si errar es humano Cualquiera se puede equivocar, Botano Incluso tú Incluso tú en el LOL Yo quiero ver cómo queda Mira el LOL Si no Pues mira, vamos a ver Así entonces Así De hecho De hecho Voy a poner aquí Eso mismo Eso sí, aquí Cocha Mira, Botato Con este Drip insano Cocha Está vulnerable Para que lo fermemos Era broma Era broma Era broma Era broma Está vulnerable Dale, Botato No existen Vamos a existir Los errores Y las equivocaciones Está vulnerable Se regalo Como dicen Los chavos Dormiste Dormiste, pa ¿Qué pasa? Ok, buen Estoy Estaba hablando Hace rato Y estaba muteado No sé cómo salir ¿De TP? Ya, buen Porfa ¿De TP? ¿Cómo te llamas? Capotato Ahora sí, nivel 30 Buena Mira, Franco Franco, toma Te traje una prenda Si, está nivel 3 Mira, el culio 64 Diamante ¿Cuánto? 64 Me lo robe todo ¿Cómo? No tenía todo yo Pero si Mira, el bueno Andaba robando Si farmeó Farmeó No, si farmeó 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 como 20 Quiero ver tu skin Completa Es Jotaro En Jotaro Oye, dame una mitad Para ir a hacerme una Yo soy Jotaro Mira ¿Cómo hiciste eso tan rápido? ¿Te quitáis las nubes? Con el click Con el shift No, potato No me maten Tengo 38 niveles ¿Qué me está estudiando basura? ¿Quién me dio un catalejo? Potato Franco, buen Dropeame de la mitad Los diamantes Puta, que feo Puta, que feo Mira Potato Mira Parece idiota Es feísimo Mira Qué malo Parece idiota Mira la cara Primer plano de la cara Imbécil de potato Mira, mira ¿Cómo se sacan los lentes? Tengo idea ¿Cómo te sacáis los lentes? No, no hay que buscar un video Ahí está a nivel máximo Franco Ingeniería Ya basta Ya basta Basta, potato Basta Basta Regílo, potato Es como En que chavo Cuando los niños Te pegan en las canillas Y tú le ponen la mano así En la cabeza Para que no te llegue Así que Hay que hacerle potato Literalmente Potato Ya se Ya se Ya se Yo voy a corregirme Me sentí mal Bueno Igual Me sentí mal No te humillan Yo voy a eso Me dio pena Pero bueno Hay que aprender Del maestro Hay que aprender De la inteligencia Superior Del De potato Del niño Meme Del deberías De hecho De hecho De hecho Lo que estás haciendo Está mal Mira papá Lo que estás haciendo Está mal O sea Papá Vamos a jugar Un ratito ¿Has visto esos videos? ¿Lo hago? ¿Ya estás enfermo? No Hola papá Me tiene enfermo Sí Lo hago muy rápido Tú también lo sabes ¿Habien ese vlog Botato O está ordinario? ¿Habien ese vlog O está ordinario? Qué bueno ¿Habien ese vlog Negro O está muy Boliviano Muy boliviano Bueno Voy a darle la cuesta Cacho Me salió con fortuna 3 Y con irrumpibilidad 3 Ganó el gaming, carajo El ladrillo Este bloque se puede hacer el ladrillo, ¿no? Era por mientras, nada más que no me alcanza Ah, ya, entonces mejor lo voy a coser ¿Se cose? No, no, queda así, mira Ah, hay que hacerlo de 4 Ah, verdad, tenés razón Levanta a jocareté, ese bloque, mira Tanto la espada, dale Mira, Franco, agarra ese que está ahí Digan, trajo caleta Ah, en el inventario lleno Me llenó el culiao, me lo lleno De hecho, tengo lleno esto A ver la espada Empuje, fino a razarla Mal encantamiento Tan malos encantamientos Eficiencia 4 El que vaya a encantar un pico de diamante Pásamelo a mí Ahora eficiencia 4 No canten nada, no canten nada Calmado, calmado, calmado No canten nada, no canten nada Yo se voy a encantar Espera, espera, espera Te explico el tiro Cabrón, salió con eficiencia 4 Mira, papá Eficiencia 4 Cacha Fortuna y eficiencia Encantamiento Encantamiento Ya nos pasamos al jueguito, gente Pero bueno, falta toque de seda y listo Y lo hacemos todo ¿Podrís ponerle unos bloques de glowstone, Franco? Para iluminar ¿Verdad? ¿Arriba? Sí, arriba Porque la antorcha sale Hay los 4 Eficiencia 4 Y fortuna Ahora cuando hay que picar diamantes Me llaman, ¿no? Puta, quería jugar luz Pero me motive Voy a ir a picar Con otro Cacha, botato, puso dos camas Porque me invitaron a una minita al server ¿Cómo? Botato, me invitaron a una minita al server Por eso puso dos camas ahí, mira ¿Serio? Sí ¿A una patata? A una patata Me invitaron a una minita al server Qué sucio, botato Mira, le puse la cama al lado La unicó a dormir con el lado de él Y botato huele a escroto Allá donde está Había una weá que se llamaba Flint ¿Ah, sí? ¿Qué es esa weá? Para hacer un encendedor Pero no te lo voy a enseñar Cómo se hace porque voy a prenderle fuego a la casa No, no, pero es que no lo necesito ¿Quieres hacer flecha? Sí, weá Difícil, necesitáis Aonde ahí graba De hecho, te sale mejor encantar un arcuiman Para que te aparezca con Con disparo infinito ¿Cómo se llama? Sí Es cierto que se da ¿Nadie? No, nadie Claro, hay verdad Podemos ser un aldeano flechero Y te vende las flechas por papa O cosas así Ah, ya O ponerle un... Encantarlo con... A ver, creo que lo que mejor puede ser Es ponerle Rompibilidad y ponerle... O sea, que quedó bonito O sea, que quedó bonito O sea, que quedó bonito ¿Y cómo puedo hacer Como polvo de oro Una weá así? ¿Polvo de oro? Solamente lo pueden hacer los duendes O pepitas de oro No, es como polvo Entonces lo que estáis buscando Es glowstone No sé, weá Ese polvo brillante Pero... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre? Pasa por arriba el nombre Quería hacer la... Quería hacer... Golrach Ah, quería hacer las flechas que... Esas flechas no hacen daño Esas flechas te marcan al enemigo Te dejan marcado Para que todos lo podamos ver Ah Glowstone ¿Así se llama, no? Piedra luminosa Bueno, verdad Quería ver lo tiene en inglés Muy bilingüe Como botato Los dos son bilingües Pero mira, tengo esto Que está muy bueno Son bilingües ¿Dónde está el franco, weá? Oye, abajo Anda abajo En la... En la mecha de encantamiento ¿Y qué puedo hacer ahí, weá? Encantar tu herramienta Mira, atrás de la pilazuli Ah, en la pilazuli Sí, po O sea, te pide... Te pide experiencia Pero no seas nivel 30 Si no, no vale la pena ¿Qué nivel soy? ¿Qué nivel soy? ¿Qué nivel eres tú? 27 Ya, yo soy nivel 4 Si me mataste, hijo de puta Coaaan La verdad, po Todos mis niveles Ya, mira Métete encantamiento ¿Tenís la pilazuli? La pilazuli es lo que te pide, ¿cierto? Toma Esa va la pilazuli Toma eso Oye, la fortuna Clic derecho acá Clic derecho acá La fortuna ya no afecta el cuerpo Yo tengo una herramienta ahí en el menú que te aparece ¿Ya? O sea, al lado te aparecen como encantamientos ¿Y qué sé yo qué dice, weá? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Pásale, pásale O sea, no se quiebra, no se quiebra ni el 3 No se quieza, weá, weá ¿Quieres romper el día 3? No hay ni uno que diga filo No, weá, creo que no A ver, comparto mi pantalla Ponerlo en español Si, weá No, si te lo hará El de fortuna es este Eficiencia, eficiencia 3 Oye, potato Chupa la agua La eficiencia es como para que rompa más rápido Si ¿Qué arma hay? ¿Una picota? Si, para que rompa más rápido Mira, ahí está la razón Te la está poniendo, potato ¿Dónde hay una...? ¿Dónde le veo un headshot, weá? No, weá No, weá, me vay a matar No, 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 weá Bueno, aquí va en la librería, weá Me la piteo Ya, weá Vete al agua, vete al agua Ya, weá, mira Oh, lo desordenado Yo la rompo Ya, culiao, cagaste Lo de tres No, no rompé la librería, po Dale Mira, pone la herramienta No le salieron pa pillar tanto diamante Yo creo que se lo saco el creativo Pone de... No po, la flecha no po, tiene que ser un arma Ah, ya, por ejemplo eso Creo que igual, es una ballesta Un breaking es como irrompibilidad Si Piercing, no se lo que es Pone eso Esa No, esa es mala Esa es rampabilidad La rampabilidad 3 igual te sirve Al pico, al pico, vaya dice Al pico Al pico Fortuna 2, igual Fortuna te sirve Después la podría combinar con otro Si te sale con Fortuna Pues nivel 30, nadie tiene ese tipo Pone de la hacha, a ver Eficiencia 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 2, Fortuna 2 Eficiencia Eficiencia 5 Eficiencia 4 Eficiencia 4 Eficiencia 4 ¿Cómo voy a hacer portal Jorge? Necesitai obsidiana Necesitai 12 bloques ¿Quieres formar la experiencia? Si Si O si no, bajalo Mejor hacer eso, es mas seguro Si Ahí van a jugar un LOL Me van a Me van a ir a la casa ¿Quién está en la casa? ¿Ahí en la casa Franco? Si Me divierte a mi po' abuelo no ¿Quién está en la casa? No me peguí No me peguí Te peguí Te peguí No me peguí No me peguí No me peguí ¿Estás cerca de la casa Ivan? Si Oh rayos ¿Quién me trajo Botato para acá? No, Botato Botato ¿Dónde me trajiste? Necesitai poner tu nombre antes Ah, dale Puta no me retes Dale Te estoy transportando Ahí dice Donfall Sale que viste tu Franco Me troleaste Pero no fue intencional Errar de humano No, no podía errar Oye pero me estáis tepeando a mi po' Tontito Ah no, tu te tepeaste con mi Mira ven Franco ven Vamos a farmear ween Vamos a farmear materiales Ya no tengo ween Necesito Dejar las cosas ween Mira ven ween Sígueme Salgan celestine El gente quiero estar solo ¿Dónde me metiste ween? Acá abajo Venga, arriba, arriba Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Pero qué estás haciendo? Parmeando, ween Si te voy a volver a la gaza, ween Si te voy a volver a la gaza, ween Pero ven ween, ayudame Venga, venga Por esto no te da experiencia Porque te da experiencia del carbón Carbón, la bilazul y el redstone Claro Ah, ya Me da un pego, me da un pego Por eso es mejor ir al nether En el nether la... Busquemos, busquemos por aquí ten cuidado, si era el nether, si porque ahí se está rompiendo guarso y sale la lava y la lava en el nether se mueve a la velocidad del agua en el mundo real es que, güey al medio es 32, güey sé como se ve en verga perdón, no lo vi dormí, como dicen, por ahí puta, Jorge Julián me ha trabido oh, güey pero si está ahí en la casa el te pido hacia él, güey pero en la casa yo estaba en la casa sacando cosas, güey estaba haciendo un inventario para irme Julián me traes para acá, güey pero te pega al Iván si le va a estar al lado de la casa el Iván no está, güey, no sé dónde está este güey no sé dónde se metió, va a subir, no Julián es inútil, güey si, ahí está dormí ahí yo sé darle el 30 el nivelador no vi, no vi, no vi ese esos diamantucos oye, pero cuando rompí el carbón con la picota con con fortuna está la mierda no me dio más carbón si, está acá, ¿está ahí conmigo, Franco? estoy subiendo yo ese es Gero, ahora ten cuidado escucho una araña, güey no, no, probé usé deficiencia y uno de fortuna usé los dos ¿qué colores te dan experiencia? rojo y azul rojo, azul rojo, azul, diamante y carbón, el negro ven para acá, Franco el negro de diamante o sea, la experiencia si, la experiencia racista, Leon ya entendieron un chiste clasista que tiene unión chiste clasista, güey hoy le cambiaron el splash a la civil y yo de la verga ¿te voy a jugar Ranked, Jorge? no, una normal si me voy a ir a acostar después ya te voy a ir aquí ¿te voy a volver a jugar, Franco? no, yo me voy a ir a acostar o sea, voy a jugar el Doros, igual yo creo me lo quiero terminar ah, ya, me llega mañana mi, güey me la compré al final la, güey quiero que salga el otro, güey me tiene que ir aquí ya salió, ya, güey yo lo tengo vos, pues, güey estaba, estaba reportando el canal, Jorge, güey ¿por qué? ¿dónde está, güey? ah, no, no, no pero si yo no lo tengo guardando, güey creo que solamente sí, güey, pues oye, Franco, mira sí así que eso hice bueno visualmente no sé yo que había más carbones por eso me me preocupé tenías que ver el inventario sí, tenías que ver el inventario déjame como algo cuando picaba con fortuna picaba cualquier carbón sí, tenía que revisado visualmente no se vio no se vio bueno, ¿en qué capa está este, güey? en la yo estaba en la menos treinta y no me trolleó el Franco sin querer trollearlo que lo peor no se espía al ahora, a ver ¿a dónde dónde se desconector Jorge? en la casa ¿en qué lado? en la casa afuera los cultivos tengo que tendría que conectarme para que te pueda irte ver chido, el desgraciado se desconectó y ni siquiera se despió me despió güey pensé que hay llegado ya la Franco güey aquí hay una torcha y nada más güey andes con una buena torcha no, aquí hay una torcha puesta y no lleva nada güey hay que yo pongo una torcha está por donde se ahogó el Ivan güey aquí fue donde se ahogó el Ivan o el esmeralda es verdad ¿me tengo que terminar el esmeralda güey ¿qué preparó una acá güey yo sé que podría mañana empezar un poquito más temprano y terminar la esmeralda y hacer el tiempo para mañana me voy a ver un un video de cómo hacer cómo hacer la granja de hierro en directo sí qué botato se rola entra la mía directo desde abajo botato está demente de nuevo no me viste tu usuario de aternos me llamo hater de jessy la h la h mayúscula y jessy la j mayúscula ya no no ya acá todos todos se pelean del potato que paso nada asi que perdí menos un viewer de hecho me mando un audio haciéndome como era como era el gordo re ansio me dijo de verdad si jessy no no pero yo le dije que me hiciera eso de hecho es que podría ponerlo por... bueno le voy a preguntar a jessy por punto no se 2000 puntos y suena el audio de jessy siendo gordo re ansio pero claro tiene que querer si no quiere no pero va bien caro porque esta bien ivan, aprendiste y su liban ah esta aprendiendo a jugar de a poquito es que debo confesar algo que? uso creativo se acuerdan? no 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 se acuerdan del del cerdo del nether enano? lo ejecutaste si fue un accidente me cayo un espadazo en la cabeza yo es que fue un accidente literalmente lo que paso fue asi subia al techo me tropece y cae con el h en su cráneo ahi esta los accidentes pasan me ponia al ojo con el accidente si pero por lo mismo yo me subia a poner la antorcha y me tropece y antes en vez de caerme hacia abajo del techo me agarre con el hacha en la cabeza del chancho chico y salio con cabeza y salio con cabeza y todo salio con cabeza y todo yo estaba reclamando potato aqui porque no esta el chancho chico puso puta pero yo lo deje en el techo dijo pero le daban potato fue un accidente no me haria no me haria que su ruido de mierda me tenia chato y franco me podiste pear we oye te saliste no no estoy de aca quemaran los cerros tambien es un accidente si no me hice por tanto que me perdi we oh pago perdon es que es franco que te pio aparecian los de potato y le puse pobre potato que gracioso literalmente y le puse el medio picotazo en la cara la potato verrancbroso hasta hay franco we hasta los cerdos we que nombre tenia ese cerdito pero franco te tengo una una ofrenda we de nuevo no creo que el iban se lo saca del creativo no no lo veriamos como el creativo que es eso? no no hay no el creativo piedra pero si ya la usamos ah pero igual no lo tiro mas es que igual es mollera ahi dimma y ahi nos vamos esta dando la basura finalmente en todo caso le pego con el pico en la cara la potato le pegas a la potato con y un rollo que triste era perro perro y juan? el caballo juan esta no? no 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 que no era juan no era original era original estaba en un techo melancolico no dijo que fue tanto que trajo a juan como? lo traje al juan? que el cabron no cuida si yo lo había guardado en un lado estaba botato lo adopto? no 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 juan es de mi pertenece a mi botato extermino a toda su familia al lado de juan matado a todos los caballos que habian cerca verdad botato acaso? estaba yendo a peru lo salvo ese cerdito era el hijo entre botato y y caballo juan por eso le tenia tanto cariño caballo caballo oye tenia careta en torcha jorge y las deje arriba del agua de 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 esa mierda de de brrr tomen tomen vacas culiadas tomen 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 chancha culiadas oye vamos a necesitar mas libros para escartar libros tome 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 chancharre culiadas tome chancharre culiadas ja 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 que sucio el ivan Loren la defincion de sucidad mirra a estos chanch brDas bueno pa la zanahoria qué edita toma tome culiadas come come toma el ivan le pegó lo el pico en la cara de bur dados a todos les transportaron ¿Tragiste lava Ivan o no? ¿Cómo? ¿Trajiste lava? Oh no se me olvidó Creo que ni siquiera tengo baldes Ah si tengo baldes Es el mio po De verdad tengo dos baldes Uno de esos debe ser tío Uhhh A ver si va a matar algunos chanchos Estamos llenos de chanchos aquí Si más de unos cuantos deja unos dos Los chanchos sirven para dar comida No son muy útiles ¿Qué estoy haciendo Potato? Piso la Ustedes saben que Potato Eh Los padres de Potato son bolivianos Que viven en México Si ¿Qué es eso? ¿Qué es eso X-Ray? Hablando Potato No matí a todos los chanchos Que deje a donde va Si tampoco Si los chanchos sirven para dar Dar comida no es No es como la oveja Hasta los enanos Por datos X-Ray El X-Ray es como que te ponían un punto Y podías ver todo lo que pasa en el mapa Donde están los diamantes Como ¿Y eso es legal? No es legal Pero hay gente que descubre como hacer ese U Pero... Ah pero... Ah con los shaders pasa de repente Porque no es que el otro día dijiste Oye mira porque se ve así Y veis... Los shaders de repente veis como que te ponís muy cerca de un bloque Y podís ver a través de él Eso Eso X-Ray Ah... Ya Parece que Lionel ya lo había descubierto ¿Yo? Por eso que yo tanto diamante Pero es un bug... Es un bug visual Si pero no te... A mi me pasaba pero no te muestra Lo... Te muestra la lava pero no te muestra de... Pero hay forma... Hay forma de hacerlo en el X-Ray Todas las versiones tienen Ah... Lo podías hacer hasta con... ¿Hasta Vanilla? Si... De hecho son de Vanilla todos sus bugs Mmm... Oh... Eh... Duerme la boca Al estar arriba del caballo colisionando con el techo en tercera persona puede ver las cuevas Ah... No me peguen po... De la Botato ya sabía Por eso usaba tantos guan Uh... ¿Por qué me estoy quemando guan? Porque Botato tiene... Eh... No me voy a matar Me queda una bebida Me queda una... No me morí guan Puta Botato guan Perdí nivel 30 guan Vanerlo Eso es motivo de troleo guan Fortun Hay texture Te devuelvo los niveles Solo para que... Fomente la paz ¿Y podía hacer eso? Si Pero diganle a Botato que no ande matando a la gente Ven Ivan ¿Cómo de eso? ¿Que onda? ¿No se ande haciendo el pro? Vanena a Botato Eh... Aquí está ¿Cuál es el Botexperiencia? ¿Se llama Botexperiencia? ¿Se llama Botexperiencia? Si A ver que mando... No sé Jeje Jeje Si sale un gorila va a ser un buen video A ver... A ver... A lo que me vaya a costar... A lo que me vaya a costar lo voy a ver A ver... Este no me acuerdo lo que hace Te dio un precio, ¿no? Si ¿Le dio? Si Dime cuando tenga el nivel 30 Dale, yo te hice Da una cagase, pero da Ah, ¿se puede con un comando? No tenía idea guan A ver... Xp... Mira Botato guan Si... A lo que termine el... Jeje Me están mandando el comando Para valer a Botato A lo que termine el directo... Voy a ver el video A ver un minutito Xp... Me dice que comando no válido guan Si, voy a ver... Xp... A lo que termine la partida Eh... Add Aquí está Dime si te lo... 30 puntos de experiencia 30 puntos de experiencia A ver... Usted... ¿A cuánto llegaste? ¿Qué nivel? Es que me subió... Me subió... Un puro cuadrito, güey A ver... Ya... Xp... Add... O... Z... ¿Será? Xp... Z... O sea, debería ser... Pues es que se cree, pero... Se sube el nivel de una... Ah, ya... O sea, son como dos mil, pues... No, no... Mientras más nivel... Más cuesta subir... ¿Sí? Eh... Le voy a dar de nuevo... A ver... No nos sirve... Xp... Add... Ping... Man... A ver... Awww... 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 32... Ya, ahí estoy... Bueno... Qué grande o no sé... Listo y esta va... Vale, güey... Gracias, Potato... Jajaja... Ahora te limpan nivel... Si... Jajaja... Pero no se maten con tantos periades, chepo... No... No... En respecto de... Ahora que ahí me se crafteo sobre todo... Porque se van a picar, güey... Me agradece el poder matarlo... Ahora... El que mata a otro... Se ha baneado... Y mata a otro... Van... Lo que le va a tener que hacer... Lo vamos a hacer... Criar un animal... Se encariñe con él... Le ponga nombre... Y después matarlo delante de él... Eso va a pasar... O trato como entro y no le afecta... No... La verdad hay que darle donde más le duele... Romperle sus granjas de experiencia... Y liberar a Valdiana... Es liberar a Valdiana... Oh... Gracias... Para banear Usa... Mira... Estás aumentando tip de baneo... Yo no sé banear gente aquí... Solo con la consola... No... No lo baneé... Ban... Ban... Kick... Ya te cacho... A ver... Vamos a probar... No lo baneé... No problema... Voy a desbanear... No... Me ha hecho el Ivan... Lo baneé... Lo baneé... Ahora vamos... Lo baneé... Lo baneé... Entra... Entra... Voy a entrar... Tiro... Porquitos... Lo agarra conmigo... Lo baneé... Lo baneé... Lo baneé... Lo baneé... Lo baneé... Lo baneé... Pobrecito... Lo baneé... Está aprendiendo el juego... Hace igual... Kikeao también... Oh... Puta... Hace el melado... Lameá... Después de banear... Que dije? Para desbanear... Después de bañar... Espada gratis... Para desbanear es... Baneé... Un baneé... Un ban, ah ya Lo mismo pero Ahora no, hay que hacer algo muy bien Lo más lo voy a guiar yo creo ¿Para qué va a andar baniendo? Si, guiarte está bien Si Ya yo me voy Voy a conectar O sea, voy a salir de acá mientras No creo que me vaya a estar Ah, te voy a dar el El de Hector de Jesse H mayúscula J de Jesse mayúscula con doble S Y todo junto ¿Cómo? J Hector de Jesse con H H mayúscula Hector Todo junto Jesse con la J mayúscula Y con doble S Así Como lo escribió Botato Permiso de apagar, reiniciar Apagar y prender No con zona No, prender y apagar el cerro Mira, ahí lo mandó Botato ¿Cómo me llamo? Oye, Botato también ¿Tiene acceso a esa cuenta? Abre una No, creo que Le puedo dar acceso a plugin y mod Justo a que vea eso del plugin del bedrock Ah, verdad ¿Querían? ¿Podríamos hacerlo que entren los piratas o no? Bueno, si Botato puede hacerlo de que entren y no nos quiten la skin ¿Qué lo haga? ¿Qué lo haga? Pero si no ¿Qué pasa, jabón? Quiero ver mi skin Ah, hay que cambiar la versión No, entonces no No, no Pero Botato se puede poner skin ¿Pero habría que poner como skin dentro de aquí? Pero nosotros queremos tener nuestro skin, sí, po ¿Pero estamos, Franco? ¿Pero queremos? ¿Pero tenemos que tener esto? ¿Qué? Ah, si podía hacer eso Botato, hácelo entonces Puta, bueno, es que me quedé con tu balde, po Ah, pero un balde Son 3 de hierro Así entran todos estos rancios que no tienen el juego comprado Bueno, Botato Pero no vamos a perder nuestras cosas del inventario Pero tendré que cambiar el software No, no varía nada el... No caga el server No se le voy a poner acceso al software A la consola Voy a ponerle más de un encantamiento a un arma Sí, todos los permisos a esa cuenta igual Así que Entonces probablemente mañana juguemos todos los piratas Así que prepárense, cabro Así que prepárense, cabro Me había olvidado que me mandó muy C Y voy a parar el stream Veamos el video que mandó muy C Sí, po Eso se está haciendo ¿Puedes entender lo que se está haciendo? Ahí me hacen eso a la torte Y al más de uno lo ejecutó Mira Bien Ay, goodnight, bro Goodnight Ok, cuéntame, NASA Porca, bro Qué me ll cards si se ríe pierde y si se ríe yo no pierdo regalamos la cuenta del de vaincler que va potato que es eso oh 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 encantarte quita nivel